Eso no prospera, totalmente ilegal. Ya esto no son tiempos de hacer cosas igual. Y no creo que la mayoría de los regidores estén en eso. Puede haber tres, puede haber cuatro, que Duarte lo debe estar mirando ahora, y el municipio y todas las instituciones están empoderadas en defender con alma y espada una gestión que está ahí en el sisma y colocada como modelo de gestión en la República Dominicana. Pienso que quienes están en esa tarea han estado toda la vida en contra del progreso de este municipio. Y ahora, en esta gestión, el pueblo se ha dado cuenta de que el engaño y el atraso estaba presente porque esas personas estaban... Y otros que han llegado, que han ido con la misma miseria, la misma miseria humana. Pero la mayoría de los regidores están claros de que el desarrollo debe continuar. Usted va a ver lo que va a ocurrir cuando puedan intentar un tipo de aberración. Eso no tiene asidero legal. La sala de regidor no es un tribunal. No hay una acción en contra de un alcalde porque ha obrado en contra del ayuntamiento. Esto es una acción privada que vamos a demostrar, que vamos a demostrar otro aspecto también importante de la vida política y comunitaria. Nosotros no nos doblamos, estamos tranquilos y dejamos que las voces corran porque creemos en que hay un grupo de regidores y también hay dos o tres partidos que creen en el desarrollo y que están ahí representados y que le van a dar otra estocada a la maledicencia para que pueda seguir el progreso y que cuando venga otro alcalde encuentre los rienes del desarrollo. Porque mire, Pedro, si un regidor o un alcalde o un director distrital llega y alguien le ofende y se entran a puño, vamos a decirlo así, montando un teatro para irle a poner una demanda, una acción privada, lo van a destituir. Eso es una cosa, es un precedente que en República Dominicana nadie lo va a hacer porque no es contra el alcalde actual, es contra la vida misma de los funcionarios porque se montan, se montan teatros, por ahí a poner una querellita, una querellita de acción privada, ahí no actúa la fiscalía y la fiscalía es la que pide prisión. Esto es una acción privada y el Ministerio Público no está en eso. Por lo que me apena y qué bueno que Amado José Rosa ha aclarado los aspectos, lo ha aclarado Difo y lo han aclarado los jurisconsultos de aquí. Que realmente no tienen ningún tipo de competencia, esta actitud malsana, poco municipalista.